Una de las mejores formas de sacarle partido a la vida es vivir varias vidas a la vez y eso solamente se puede hacer a través de la literatura, de los libros. El placer de leer, yo siempre me acuerdo cuando llegamos a esta fecha del año de un eslogan que siempre ha tenido la Biblioteca Pública Municipal, que es el eslogan, lee y verás. Y efectivamente se deja ahí una puerta abierta a un mundo absolutamente apasionante. Ya va a depender solamente de nosotros. Estamos con el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Chipiona, Tano Guzmán. Muy buenas. Estamos ya a unos días de llegar a la Jornada Internacional del Día del Libro, que es el 23 de abril. Y tenemos que hablar un poco de la actividad que se va a desarrollar en Chipiona con motivo de esa fecha. Este año, igual que el año pasado, es un poco atípico por las circunstancias de pandemia por las que estamos atravesando. Ya el año pasado lo hicimos todo de manera más o menos virtual, compartiendo con el Club de Lectura diferentes fragmentos y lecturas. Y este año, aunque más o menos se va a poder hacer otras actividades, se va a poder dotar del Día del Libro durante toda esa semana. Además, os agradezco que desde aquí, desde la Radio Televisión Municipal de Radio Chipiona, hagáis una programación que durante toda la semana vamos a tener un poquito más de empaque y un poquito más de alegría que ya nos iba haciendo falta romper con esa cadencia tan triste que veníamos con algunos eventos culturales. Hace un año, en ese tiempo tan triste y tan duro, los primeros momentos del estado de alarma, la gente encerrada. Y la verdad es que nos salió un programa muy de corazón, ¿no? Una programación muy de corazón, unidos la Delegación de Cultura con la Red de Televisión Municipal. Y lo abrimos a la participación, a que la gente mostraran sus sentimientos, sus reflexiones, sus recomendaciones también, que eso en el mundo de la literatura es muy importante, qué sensaciones le despiertan, qué recuerdos tienen. Y la verdad es que también es una bonita manera de compartir. Eso lo vamos a mantener este año nosotros aquí en la Red de Televisión Municipal. Y evidentemente, el año pasado sí que era absolutamente imposible hacer ningún acto. ¿Este año en qué va a consistir el acto del Día del Libro por parte de la Delegación de Cultura? Sí, pues básicamente se retoma lo que era el Día del Libro en sí, que era con la colaboración del Club de Lectura, más la lectura del manifiesto, ¿no? Que tradicionalmente siempre se hacía de manera presencial en el Salón de Pleno, con la colaboración siempre inestimable del Club de Lectura de aquí de Chipiona, que regenta y lleva de manera fantástica la bibliotecaria Toñi Menacho. Y este año estaremos igual, en este caso, con el autor Emilio Prado, autor de la Generación del 27, que es el autor que viene recomendado como autor del año por la Junta de Andalucía. Y pues intentaremos debatir o incluso, vamos, espero que se pudiera debatir. Estamos viendo a ver si tenemos a alguien que pueda echar también ahí algún razonamiento sobre la obra en sí. Estamos ahí tanteándolo porque Emilio Prado es un autor de la Generación del 27, no de los más conocidos, pero de una vital importancia porque cumple el perfil como pudiera ser Lorca o Alberti, ¿no? Malagueño de nacimiento, fue a la Institución Libre de Enseñanza, allí se codeó con Lorca, con Buñuel, con Dalí. Tiene una obra en un principio más intimista, más introspectiva, y luego pasa durante el periodo de la Segunda República y ya de la Guerra Civil a una literatura, a una poesía comprometida, una poesía social, más del tipo de Miguel Hernández, ¿no? Se integra dentro del movimiento cultural antifascista y ya cuando vence por fin y llega la dictadura, pues tiene que emigrar a México y allí pues emprende su obra en el exilio, siguiendo más o menos la misma línea de vocación y de nostalgia como puede ser la poesía de Rafael Alberti, también en el exilio. Pues sí, ¿le parece, concejal? Hacemos un recorrido al calendario de la Semana del Libro. Nosotros estamos muy orgullosos de que este año no solo sea el Día del Libro, sino que sea toda una semana aquí en la Red de Televisión Municipal y ya complementando la actividad de la Delegación de Cultura, que yo creo que para el futuro va a tener que ser así siempre, porque nos lo pide la audiencia también. Sí, muy completo y la verdad es que le agradecer que la Red de Televisión con sus integrantes históricos como pueda ser Juan Mellado, pues esté ahí al pie del cañón, que la verdad es que es un lujo tener estas colaboraciones. Pues es bueno mencionar a Juan Mellado porque parte de esta programación lo tiene él como protagonista, ¿no? Y como hacedor, que se dice en estos casos. El lunes, todos los días va a ser a las 12 y cuarto, la programación aquí en la Red de Televisión Municipal relacionada con el Día del Libro. Pero recordemos que culmina el mismo viernes 23, nos viene perfecto este año. Arrancamos el lunes a las 12 y cuarto con un especial de Juan Mellado precisamente, que saca a la luz el disco Salud de Julio Matito, que fue vocalista y alma del grupo precursor, pionero y precursor del rock andaluz en nuestro país. Momento de la psicodelia importantísimo también, de donde salió tanto y tan buena música, sobre todo es que nos dio identidad a los andaluces. Sí, sí, cuando todavía no se... el concepto de rock andaluz todavía no se había formado, ellos ya estaban haciéndolo, lo habían engendrado, pero todavía no tenía nombre, no era la criatura, y ellos fueron los precursores. Julio Matito que paró por aquí por Chipiona, que tuvo un bar, un pub, en la zona de los amarillos en aquel momento, que conoció, bueno, ahí se codeó con Loli Manuel, con los García Pelayo, que fueron... Gonzalo García Pelayo fue el productor, y también con Felipe González y Day sale este disco, ¿no? Sí, 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 Day sale en esas conversaciones, coge un momento en que se tira mucho por la canción de cantautor, y entre uno y otro, pues deciden que una manera buena de colaboración que pudiera ser Julio, pues sería la de elaborar un disco, y curiosamente, pues usando además poemas de José María Miranda de Sardi, autor chipionero en Cisne, y represaliado, y vinculado a toda la reivindicación en la poesía de Miranda de Sardi, con el mundo obrero y republicano. Bueno, icónico este disco de Julio Matito, porque es el único que él edita en solitario, en solitario, no con el grupo Smash, el recordado grupo, y Julio Matito, que ya decimos, el disco prácticamente se cueza aquí en Chipiona, porque las conversaciones con Felipe González fueron aquí en nuestra localidad, Carmen Romero, la exmujer de Felipe González, tuvo mucho que ver, profesora de literatura, precisamente. El martes 20, el taller de radio de la Asociación de Mujeres Progresistas La Palamicha, bueno, pues va a hacer que conozcamos un poquito mejor a tres de sus colaboradoras, que son tres mujeres, Asun Cortés, Isabel Chamorro y Concha y Murga, vinculadas al mundo del libro y de la lectura, cada una de una manera diferente, una escribiendo, otra recitando, otra formando parte del club de lectura, pero queremos conocer su historia personal con el libro y con la literatura. Yo creo que, bueno, nos tocaba ya, ¿no? Y en una jornada tan especial, pues estar con ellas y adentrarnos en ese mundo personal suyo era obligado. El miércoles 21, las 12 y 5, tenemos Coplas y Canciones de ida y vuelta. Es un programa que se emite para todo el mundo a través de Internet y para toda Andalucía a través de las sondas de las emisoras municipales, más de un centenar de emisoras municipales y ciudadanas. Vamos a ofrecer también el programa de Juan Mellado, Coplas y Canciones de ida y vuelta, con Huelva canta a Juan Ramón Jiménez, un disco que gracias a Ramón Gutiérrez nos ha llegado, llegó a nuestras manos hace muy poquito, concretamente a Juan precisamente. Y, bueno, pues vamos a encontrarnos también con la música y la literatura de nuevo, uniéndose, ¿no? Sí, no, al final es una amalgama que música y literatura, pues desde la tradición oral, desde la Edad Media con los jugulares, pues no deja de estar unido, ¿no? El mensaje unido de la musicalidad, pues al final tiene una repercusión mayor. Músicos que son poetas, poetas que le dan musicalidad a sus creaciones. El jueves 22 tenemos un espacio siempre, cada semana, dedicado a los mayores, historias mayores. Y ya desde el programa Mayores Activos, a través de su monitor, Juan Maravarro, estamos recopilando lecturas y mensajes, también reflexiones, sentimientos de personas de la tercera edad que forman parte del grupo de usuarios del Centro de Día, que queremos también que participen ellos. Y ya el viernes 23, a las 12 y cuarto, estaremos con una cuestión muy especial, una investigación que nuestro buen amigo periodista y profesor, Juan Mellado, ha estado realizando sobre la escritora más importante del siglo XIX español, que es Emilia Pardo Bazán, que no sabíamos, hasta hace muy poco, que tenía una especial vinculación con Chipiona, personal y también a través de su obra. Sabemos que este año se conmemora el centenario de Emilia Pardo Bazán. Ella tenía una relación muy particular con Benito Pérez Galdós, que también la tenía a sí mismo con Chipiona. y lo demás vamos a dejarlo para que Juan nos lo cuente. Sí, hombre, no le vamos a pisar. Va a ser un avance. Se van a sorprender ustedes, porque hay cosas muy particulares y textos importantes de la obra de Emilia Pardo Bazán que reflejan Chipiona y la provincia de Cádiz, particularmente. Sí, Juan Mellado, la verdad, es que es un estudioso de Benito Pérez Galdós, de su vinculación tanto con Tolosa Latour y con... El Padre Lichundi y Federico Oliver Crespo. El Padre Lichundi, el sanatorio, Federico Oliver Crespo, como no, y él nos va a mostrar en ese nexo de unión que al final todo confluye en nuestro municipio. Un avance va a ser porque en mayo, con motivo del centenario, va a haber un trabajo muy bien preparado por Juan al respecto y que ya estamos deseosos de conocerlo. Deseando verlo. Igual que ocurrió el año pasado con Benito Pérez Galdós, precisamente en plena pandemia nosotros le dedicamos un programa especial. Sí, 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 lamentablemente el año pasado, el año galdósiano nos pilló en plena pandemia y no se pudo hacer con todo el gusto que nos hubiese podido realizar cualquier tipo de actividad. Este año desde Cultura estamos viendo a ver si podemos hacer proyecciones de alguna de sus películas que se han llevado a la gran pantalla y estamos trabajando a ver si podemos traer alguna exposición vinculada también con Pérez Galdós. Pues sería muy interesante. Nadie mejor que él para mostrar la España del XIX, ¿no? Totalmente. Y no siempre lo bien reconocido que mereciera, ¿no? Pérez Galdós. Por otra parte, tenemos ya, ofreceremos el acto en sí del Día del Libro de la Deviación de Cultura con la lectura del manifiesto por el libro y la lectura del Círculo Andaluz de las Letras, que lo va a hacer el delegado. Por otro lado, tendremos una reseña a cargo de la bibliotecaria municipal Toño Imenacho sobre Emilio Prado, que es el autor elegido este año como ha dicho anteriormente Tano Guzmán por el Círculo Andaluz de las Letras. Una serie de lecturas de las integrantes del Club de Lectura de la Biblioteca de textos de Emilio Prado y también de la Generación del 27. Es una buena selección. Y cerraremos con la intervención del alcalde Chipeno Luis María Parcero en una jornada como esa. Así que yo creo que lo vamos a disfrutar todos y esto nos va a servir también para pensar que la lectura nos puede servir mucho en este tiempo que vivimos, ¿no? Por supuesto. Vamos, nos sirve siempre, pero en estos momentos tan difíciles en los que necesitamos un poco de más cordura, porque siempre pensamos que esto nos iba a hacer mejores y... No sabemos, no estamos seguros del todo. Algunos pues lo estamos dudando y creo que precisamente el poder estar con un libro en las manos y nos puede dotar de esa tranquilidad, de esos puntos de vista diferentes, de ese paso por la historia que han tenido diferentes personajes, ¿no? Es vivir la vida que han tenido otras personas a través de sus ojos y... Evadirnos también. Evadirnos es una ventana, es una vía de escape, ¿no? Ya lo decíamos el año pasado, ¿no? Que cuando abre Lorca, inaugura Lorca en Fuente Baquero, la biblioteca, ¿no? Pues coge el discurso que hizo Tolstoy cuando estuvo en los campos de concentración siberiano, que le pedía a los familiares libros, libros no como para entretenerse, sino libros como evasión. Necesitamos evadirnos muchas veces de la realidad y es un alimento para el alma, ¿no? Los libros como alimento del alma. Por eso decía Lorca, retomando las palabras de Tolstoy, que si tenía que pedir algo, que pedía medio pan y un libro. Medio pan para alimentarse el cuerpo y un libro para alimentarse la mente. Bueno, pues ya estamos deseosos de que llegue la semana del Día del Libro aquí en la radio. Muchas gracias, delegado. Gracias a ustedes, como siempre, a la Radio Televisión Municipal. Gracias. 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 Gracias por ver el video.